En mi casa, mi hermana estudiaba, yo estaba en la habitación viendo la tele y mi mamá también en su habitación y de golpe escucho que mi hermana gritaba y ya estaban los tipos dentro de mi casa se fueron para mi habitación, con mi hermana se iba apuntada con un arma, los dos con un arma nos ataron con precintos y empezaron a arreglar toda la casa buscaban plata, estaban convencidos de que acá había plata ¿Cuántos eran? Eran dos ¿Cómo accedieron a entrar a tu casa? Es lo que no sabemos, porque encima entraron de una forma tan silenciosa que nosotros tuvimos que subir hasta llegar al comedal, que era donde le agarraron primero a mi hermana hay un montón de tramos, pero entraron tan sigiloxtos que ni los escuchamos no entramos cuando ya estaban adentro de las habitaciones ¿Tienen alguna puerta, alguna conexión, alguna terraza por la que puedan haber entrado? No, no, entraron por acá porque se fueron por acá porque a mi hermana se le apareció de atrás y están las ventanas del frente nada más y bueno, como no encontraron plata, nos revolvieron toda la casa, todas las habitaciones y nos llevaron de una habitación a la otra así para poder revolver tranquilos ¿Tenían algo en particular? ¿Vos sentís que ellos tenían el dato o la sospecha? Ellos estaban convencidos de que acá había plata, de que acá había plata, de que acá había plata y nos atormentaban por la plata, pero de verdad no la teníamos y bueno, hasta que un momento como que nos empezaron a amenazar con que me iba a llevar a mí y ya había pasado casi una hora y me dijo, bueno, llávetelo porque viste, ya la situación no daba para más y ahí como que se nota que se convencieron de que no había plata, revolvieron un poco más, me llevaron la ropa a mí y se fueron O sea, con lo único que se fueron es con ropa, ¿se llevaron algún otro elemento de valor? La computadora, cámara de fotos, o sea, lo chiquito porque ellos venían a buscar plata, no se quisieron llevar ningún televisor ni nada de eso ¿Sienten ustedes que tenían algún dato equivocado? Sí, o sea, tenía algunas informaciones escasas sobre nosotros pero él estaba convencidísimo, va, ellos estaban convencidísimos de que acá había plata y bueno ¿Los golpearon además de presentarlos? Sí, a mi mamá le pegaron y a mí también, pero dentro de todo, para lo que se ve a diario no fueron violentos ¿Algún vecino pudo escuchar algo? ¿En qué huyeron? ¿En qué vehículos llegaron? No, no, nada, nadie, encima sellaron todos los teléfonos, nos cortaron el teléfono de línea así que tuvimos que ir a tocarle el timbre a los vecinos para que nos llamen a la policía y hasta que vinieron y todo eso, bueno, pasó un buen rato